...de diciembre del 2023, aunque no lo crean, habló Hernán Rivas, luego de que fue blanqueado por sus colegas senadores. Hernán Rivas no supo responder preguntas básicas sobre su paso por la Universidad Sudamericana, donde supuestamente estudió la carrera de Derecho según el título que ostenta. En una entrevista radial fue consultado sobre si realmente cursó la carrera de Derecho. Lo cursé, yo terminé mi colegio, luego lo cursé, me fui a la Universidad de Ciudad del Este, ¿verdad? Siempre lo dije y lo voy a sostener porque es así, Santiago, no tengo por qué mentirlo. Y tengo pruebas, ¿verdad? Siempre se quiso instalar la duda sobre mi título, ¿verdad? En un momento, Santiago, yo salí a explicar eso, ¿verdad? A la prensa, ¿verdad? Pero lastimosamente algunas terciversaron la información, ¿verdad? Primero era cuando me exigían que yo presente mi título, yo hice público y empezaron a cuestionar la fecha, que no coincidían la fecha. Salió la universidad, que en realidad es la que imprime un título. El senador Hernán Rivas llegó a tal colmo que no pudo mencionar durante una entrevista a un profesor de la facultad, una materia que haya cursado y mucho menos un concepto básico de Derecho. Tengo totalmente que en su momento, lo voy a enseñar, sí le dije, Santiago, que yo no quería esto mediatizar. Yo me fui, le expliqué a mi colega, le di toda la información. Es por eso que tuve esa cantidad de votos de respaldo, Santiago, y no es una cuestión. Hasta la oposición también me entendieron porque yo me fui a explicarle con cada uno. Y en esos antioces, te pido un poco que me entiendas y me den un poco el tiempo para que yo pueda esto, pueda yo transmitirle a toda la ciudadanía. Fue consultado sobre los nombres de cinco profesores de las materias más importantes que recuerde, a lo que Rivas no supo responder. Tengo totalmente y en su momento voy a dar, indicó y quiso cambiar de tema señalando que no busca polemizar. También fue consultado sobre las materias que cursó durante su paso por la universidad. Te pido que me des tiempo. ¿Por qué te digo? Porque tanta información. Inclusive uno de mis compañeros me llamó, Santiago, y le ofrecieron dinero, inclusive, no para salir a decir que no es mi compañero, ni siquiera eso. O sea, no es para decir que no fue mi compañero. Simplemente que diga que no me acuerdo de él. Como no supo hablar de las materias que cursó, fue consultado sobre quiénes fueron sus compañeros y tampoco supo responder. Necesito tiempo y que me entiendan nomás. Yo sé que tenés muchas dudas y tengo el compromiso, porque yo soy un hombre público, tengo el compromiso y lo voy a hacer. El entrevistador le puso más fácil la cuestión y le consultó sobre cuál era su materia favorita. Así respondió el parlamentario que aseguró ser abogado. Mira, eso absolutamente nada me va a hablar. En su momento, detalle por detalle. Porque te digo una palabra y después van a empezar a tejer. La entrevista anecdótica que revela y pone en evidencia a Hernán Rivas ya tuvo su consecuencia y es utilizado como marketing de una empresa gastronómica. Una conocida pizzería Azuncena presentó este jueves un llamativo sorteo donde el único requisito es conocer y decir quién fue compañero o profesor del senador cartista Hernán Rivas. El local de Pisa aprovechó la situación política actual para realizar una peculiar promoción con respecto al dudoso título del senador colorado y cartista Hernán Rivas. El sorteo surge como una suerte de protesta, usando un poco la ironía y el sarcasmo con respecto a lo que vimos en las últimas semanas al caso que afecta al senador Rivas, reveló Juan Galeano Gracia, empresario de la pizzería. Condenan a 11 años de prisión al hermano del senador cartista Bachi Núñez. El tribunal de sentencia condenó a 11 años de cárcel a Óscar Ñoño Núñez, hermano del senador Basilio Bachi Núñez, por un perjuicio al Estado de unos 42.500 millones cuando se desempeñaba como gobernador de Villa Halles. La sentencia se dio a conocer en la madrugada de este viernes, luego de largas horas de deliberación por parte del tribunal de sentencia y tras un largo proceso que inició hace unos ocho años por el Ministerio Público. Núñez fue conocido por el Rey de los Recursos luego de las constantes chicanas para no someterse a la justicia que finalmente lo condenó a la pena de 15 años. Y seguimos con la información que involucra a los Núñez. Bachi Núñez anunció su renuncia como líder de la bancada cartista en Senadores. El líder de la bancada cartista en el Senado, Basilio Bachi Núñez, anunció que renuncia a su rol de líder de bancada de honor colorado en la Cámara de Senadores. Es difícil en el sentido de que uno tiene que estar pendiente de todos, del quórum, de que estén en sala, tienen que llamar, es un estrés agregado. Yo tenía una cabellera profusa cuando entré en la Cámara de Diputados y ahora estoy como varios amigos que están presentes acá. No hay ninguna pelea, yo agradecidísimo por la confianza del presidente de la República, del presidente del partido, del vicepresidente, de los colegas. Dijo que es una decisión tomada en virtud de varios factores, principalmente al estrés que le genera ocupar el liderazgo en la Cámara Alta. El comando político que tenemos, de la bancada, y creo que es importante ocupar. ¿Tienes mucho con sus colegas? Yo ya había conversado hace dos días y les dije, y muchos no me creyeron, entonces ahora vamos a estar hablando y sería importante acá también renovar un poco la Cámara, que tengamos un líder, una líder. Finalmente dijo que tras el pedido de sus colegas, a pesar de haber decidido, va a consultar con su familia, si retoma el rol al cual renunció. Jueves son pocos los que vienen, y uno viene otra vez jueves, viernes, tiene que estar pendiente de lo que se va a tratar, y uno es tres. A Armando Riveros le molesta presencia de personas que no son funcionarios en el recinto de la sala de sesiones de la Junta Municipal de Cordeloviedo. El concejal municipal obetense solicitó dar a conocer la lista de funcionarios y comisionados porque le incomoda tener que estar en presencia de personas extrañas a la Junta Municipal en la sala de sesiones. En la última sesión tuve una experiencia bastante simpática, porque estaba una persona detrás mío, yo pensé que estaba con los familiares del doctor Álvarez, y le dije que participe como familiar, y yo decía, no, era familiar, y en esta sesión, residente, dentro del recinto, solamente pueden estar los funcionarios y los concejales municipales, y es muy incómodo, residente, detenerle a una persona extraña a la Junta Municipal residente que esté tomando fotos o videos, que iba a ir a la filma, 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 que iba a ir a la filma. El presidente del Corporativo Municipal Ovetense, Juan Torres, prometió cumplir con su pedido. Comerciantes del Mercado 1, denunciados por el concejal Hugo Velar, ocupan la calzada para exhibir sus mercaderías. El concejal municipal Hugo Velar expuso la situación abusiva de los comerciantes del Centro Comercial Municipal de Coronel Oviedo y solicitó pintar el asfalto para indicar que está prohibida su utilización como exhibidor de mercaderías. Se aproximan, cada vez es más caótico el tráfico en inmediación del Mercado Municipal Nº 1 y ya se están sacando las mercaderías en la calle. Ya ni siquiera estamos hablando de las veredas, porque las veredas en muchos casos están totalmente ocupadas por mercaderías, cosa que tampoco tendría que ser, ¿verdad? Entonces yo creo, presidente, que es válido proponer que se pueda pintar la calzada y se pueda señalizar de tal manera sea totalmente prohibido estacionar o poner mercaderías en esas francas alrededor del Mercado Municipal, presidente. Coronel Oviedo sigue siendo embellecida con luces navideñas. En la noche del jueves se llevó a cabo el encendido de las luces navideñas en el local de la Gobernación del Caguazú, cuya sede central se encuentra ubicada en la avenida Marijales y Garribia de Coronel Oviedo. El evento fue desarrollado con números artísticos como la presentación de la orquesta Sonidos de la Tierra y un elenco teatral. Posterior a un show de luces se realizó el encendido de las luces navideñas. La iniciativa fue desarrollada desde la oficina de la primera dama departamental junto con la Secretaría de Cultura y el evento contó con la presencia de familias que llegaron hasta el lugar para disfrutar del colorido atractivo.